Disculpen. Pasamos entonces a la alteración que hemos acordado, que es el cuarto punto del orden del día, que es la solicitud de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara de la Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia, a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Servicios Sociales sobre las líneas de actuación de su departamento. Formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 202 del reglamento de la Cámara, en primer lugar, daré la palabra al portavoz de la iniciativa para que la motive. A continuación, podrán intervenir de menor a menor el resto de grupos parlamentarios para fijar su posición y, posteriormente, votaremos si fuera necesario. Ruego sean breves en sus intervenciones. La solicitud es del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura y tiene, por tanto, la palabra su portavoz, señor González Frutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días. El motivo de la solicitud de comparecencia parece obvio, ¿no? Esta consejería es una consejería muy amplia en la que, por razones obvias, no ha dado tiempo de profundizar en cada uno de los temas. Nosotros hemos, igual que solicitamos la comparecencia de la directora del SEPAD para explicar las políticas en materia de dependencia, pues entendemos que es pertinente en el inicio de la legislatura que se haga una comparecencia para explicar las líneas de actuación en materia de servicios sociales, infancia y familia, que son las competencias de la secretaria general. No tiene más intríngulis. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señor Fernández, por el Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Votaremos a favor, a no ser que nos confundamos, que hay veces que pasa, pero en principio votaremos a favor. Muchas gracias, señor diputado. Señor portavoz del Grupo Socialista. Gracias, señora presidenta, y gracias también por su flexibilidad. Nos parece oportuna y necesaria esta solicitud de comparecencia, atendiendo a lo que decía el diputado Fruto. Encontramos un poco desaparecido el liderazgo de las políticas sociales. No sé si es porque forma parte de la estructura de la Consejería de Sanidad, que evidentemente es uno de los temas capitales en la gestión y presupuestaria del Gobierno, pero en estos meses de Gobierno hemos tenido muy poco conocimiento de los quehaceres y de las decisiones en materia social. Muchas gracias, señora diputada. Señor Saponi, portavoz del Grupo Popular. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días a todos. Desde mi grupo parlamentario entendemos fundamental la presencia de la Secretaría General de Servicios Sociales para poner de manifiesto todo el trabajo y toda la labor que está desarrollando y su perspectiva a futuro. Seguro que demostrará el liderazgo que se necesita en esta región para llevar los servicios sociales a buen puerto. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado. Bueno, a la vista de que estamos todos de acuerdo con la solicitud de comparecencia, queda, por tanto, aprobada la solicitud de comparecencia ante comisión de la secretaria general de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.